Bueno mis amigos y en este video les voy a platicar acerca de todos los eventos que estarán llegando ya muy pronto a Free Fire Latam Así es mis amigos, sean bienvenidos a un nuevo video por acá del Tío Soma Gamer Y pues vamos a ver el regreso de la incubadora 3 en 1, la barba del viejo y lo que son algunos eventos Así de que tomen asiento y pues vamos, dentro video Así es mis amigos que la gente me anda preguntando acerca del regreso de la incubadora 3 en 1 Pues ya han visto por ahí lo que son diferentes contenidos donde comentan de que probablemente esté llegando ya muy pronto Miren primero que nada les quiero comentar que la incubadora 3 en 1 que está llegando por acá se compone de la siguiente manera El paquete de los pandilleros donde podemos visualizar pues cada una de las skins Acá la tenemos en pantalla, tenemos el pandillero de chico, de chica pues cada una de las skins Tenemos también por acá lo que es el paquete fuego escarlata que prácticamente esto corresponde a la incubadora de las marionetas Si no estoy mal, pues así es como se llamaba, yo recuerdo y tiene tiempo ya y no ha regresado a nuestra región Y también tenemos por acá lo que son ambos paquetes tanto de hombre como de mujer Y finalmente tenemos por acá lo que es las skins de los Yin Yang Una de las incubadoras más aclamadas por la comunidad Al igual que los cuernitos dorados pues ustedes saben muy bien que la comunidad lo pide Cada poco pues la gente anda colocándole a Garena por ahí en las redes sociales Garena cuando lo vas a traer, Garena para cuando esta skin, etcétera, etcétera Bueno yo creo que todos ustedes ya más o menos saben a qué me refiero Esta incubadora podría estar llegando para el mes de diciembre Les digo esto ya que a diferentes regiones está llegando lo que es la incubadora 3 en 1 En cada una de las regiones llega de diferente forma Pero en este caso para nuestra región lo más seguro Lo más seguro es que estará llegando para el mes de diciembre Ya que el mes de diciembre pues ustedes saben que es un mes de comercio Y pues hay un poquito más de money money Bueno acá tenemos lo que es el ala delta de dragón Esta ala delta está llegando con temática de la Free Fire World Series Como ustedes saben muy bien en nuestra región pues se estará celebrando también eso Tenemos por acá lo que es tanto la animación como el ala delta Bueno regularmente a otras regiones llega lo que es el dúo Es decir te dan las dos cosas por el mismo precio Pero a nuestra región lo más probable es que nos lo vayan a separar Significa que van a ir un ala delta del dragón guardián Y un ala delta de pues que te dijera yo una ruleta mágica de la animación O sea van a venir en diferentes ruletas Regularmente así es como funciona en nuestra región Así de que ahorita continuamos por acá con las cosas de los eventos que están llegando Bueno y como ustedes saben muy bien en nuestra región llegaron lo que son diferentes eventos El día de hoy pues eventos pues no tan épicos pero bueno se agradecen Primero que nada tenemos lo que es la tabla niebla azul Soma pero por qué me estás mostrando eso si eso ya lo sabía Se los estoy mostrando porque muchas veces la gente no pues que te dijera yo Reclama los precios no reclama los precios y después se anda quejando Yo he visto ahí en las redes sociales que luego le dicen a Garena Garena trae de regreso tal cosa y pues en su momento cuando estuvo no lo aprovecharon Por eso es de que yo siempre les digo los eventos que estarán viniendo Y los que tenemos en nuestra región Tenemos la caja sombra de metal que por acá la tenemos también Ok también tenemos por acá lo que es veamos el intercambio Prácticamente eso es lo que está llegando por acá en nuestra región Veanlo por acá Seguimos entonces viendo que más tenemos por acá en las demás regiones Que estarán llegando pronto a la nuestra Entre otros eventos que tenemos por acá tenemos la llegada de este evento A la región por allá de Tailandia donde podemos observar lo que es este pecho Su nombre es el incandescente y es un tatuaje También tenemos ahí lo que es la llegada de una recarga de conejito frenético Esto para que lo tengan en cuenta ya que a veces pues ustedes me dicen ahí en los comentarios Que les gustaría ir a conocer un poco acerca de la cultura O acerca de las cosas que están llegando por allá a otras regiones Avanzamos por acá otro poquito más Si te das cuenta por acá está llegando esta M1887 Explosión de la tierra Pues es una M18 Bastante buena Más dos de velocidad de recarga Menos uno de precisión Y más uno de penetración de armadura Una de las armas pues más chetadas Que pude observar por acá en las diferentes regiones Cabe resaltar que también acá está llegando lo que es el paquete felina Si ustedes pudieron visualizar en la agenda semanal anterior que subí Hace más o menos una hora Pues ahí platicaba acerca de esta skin también Y por eso les vuelvo a repetir esto Ya que en diferentes regiones está llegando lo que es esta skin La felina Jin Por lo cual eso aumenta las posibilidades Que también esté llegando muy pronto Para la región de la TAM Algo que está 100% confirmado Es la llegada de la nueva animación de la katana Así mis amigos cuando tú presiones o mantengas presionado el botón de la katana Automáticamente el personaje se va a mover hacia adelante Veanlo por acá Y hace esta forma pues ahí de lanzar la katana Se ve bastante imprépido cracks Se ve bastante bonito También tenemos por acá la llegada de un nuevo modo de juego De hecho pues en la isla social se encuentra esta modalidad del campo de fútbol Pero para lo que es la nueva actualización estará llegando Que nosotros podamos lanzar la pelota con una pistola Prácticamente esa pistola va a lanzar hacia adelante o hacia atrás Hacia donde tú dirijas lo que es el disparo Bueno avanzamos por acá con la llegada de la nueva mascota Y tal y cual se los yo prometí en el video anterior Esta mascota trae consigo lo que son unos binoculares Esta es la habilidad de la nueva mascota Consiste en que cuando tú equipes Perdón Lo que es estos binoculares Tú vas a poder seleccionar en el mapa Una región donde tú quieras ir a visualizar Si hay enemigos o no Le das por acá chequecito Y ahí te mostrará cuántos enemigos hay en ese lugarcito Ahí lo tienes Otro de los premios que está llegando por ahí por eventos de recarga Es esta pared blue que está bastante insana La verdad se ve bastante buena Me gusta No sé cómo lo vean ustedes Para mí que está bastante bonita Está llegando por 70 diamantes a esta región Por otro lado Muchas personas pues yo me di cuenta que no vieron el video anterior completo Y esta es la nueva oro royal Ya que la gente me sigue preguntando y a través de mensajes Soma cuál es la nueva oro royal Soma por favor muéstranos la obra oro royal Por el momento la tenemos de esta forma Está confirmada 100% para la región de Brasil Pero ya pues por información Nos enteramos que esta llega para la región también de Latam Otro de los premios eventos que están llegando a otras regiones Es la llegada de esta ruleta mágica Donde podemos visualizar nosotros La katana espíritu de lobo Si te das cuenta pues esta katana se ve bastante bonita Veámosla por acá de nuevo Prácticamente esta katana podría estar llegando ya en los próximos días O en las próximas agendas semanales Otra de las cosas que Garena está actualizando en esta nueva Valga la redundancia actualización Es la llegada de una nueva arma Si te das cuenta su nombre es la arma trogón Significa que esta arma la puedes convertir Tanto en escopeta como en lanzagranadas Solamente tenemos que presionar el botón ahí en la parte superior Y se convierte ya sea en lanzagranadas o en escopeta Veanlo por acá Se ve bastante bonita Pues esperemos que si sea bastante funcional Y que no tenga bugs ni nada Bueno estamos por acá con la siguiente cosa Tenemos lo que es un nuevo sistema Su nombre es el sistema dominio Donde vamos a poder obtener lo que son armas totalmente gratis Que es lo único que tenemos que hacer Jugar Si mis amigos Solamente nos tocaría jugar por ahí Hacia duelos de escuadras Clásico Clasificatoria Para poder obtener lo que son skins Totalmente gratis Llega lo que es la preorden del nuevo hiper libro El hiper libro de la galaxia estará disponible muy pronto para todo la TAM Este hiper libro como ustedes saben muy bien Regularmente Garena lo vende en todas las actualizaciones En este caso acá está llegando este nuevo hiper libro El cual trae consigo lo que son estos premios Tenemos una mochila, una Mag 7, una pared glue y una katana bastante insana Aparte de eso también estará llegando lo que son los puños y una skin evolutiva en una torre de tokens Y estos premios más Si te gustó el video deja tu hermoso like y sígueme para más videos de Free Fire Por supuesto